Pero todo esto está relacionado, Nefta y Víctor, con la situación que se da ahora sí de Xochitl Galvez, de quién de veras está poniendo todo el dinero. Porque en el movimiento de regeneración aflojaron 5 millones para cada uno. La gente del Partido Verde aflojó dinero para su candidato Manuel Velasco. La gente del Partido del Trabajo, creo que le había dado 2 millones a Gerardo Fernández Noroña y la cooperación que se hace a través del Superchat, también a Noroña se le está dando en estos momentos. Pero no quedaba claro, y Xochitl Galvez, quién la mueve, que anda centros de convenciones, que anda por aviones, que no trabaja donde le pagan también, pero eso no lo va a sacar. De su bolsillo no ha puesto nada, pues mire, ya salieron los nombres de quiénes la escogieron para ser la candidata opositora. ¿Por qué la escogieron? Son empresarios. Aquella minoría rapaz, se acuerda usted muy bien de aquella minoría rapaz, pues esa minoría rapaz vuelve a ser acto de su presencia una vez más, porque hay nombres de aquellos lugares y son los que escogieron, vuelvo una vez más a decirle a la sinvergüenza de Galvez. Ya no quería decir el nombre de Galvez, pero a ver, Neftas, si nos vas enumerando por ahí quiénes son esos sinvergüenzas. Y ahorita nos dices qué dijo tú, Víctor, nos dices qué dijo Beatriz Paredes, que le arrimó una resia a Xochitl, siendo del mismo movimiento ellos. Efectivamente. Adelante. A ver, a ver, a ver, es que se fueron con otra nota que yo no tengo acá. Ya se me adelantaron, chamacos. Yo leo las personas que supuestamente votaron para que fuera Xochitl Galvez la elegida. Dice, es larga la lista de las personas que vieron en Xochitl Galvez el mejor perfil para enfrentar el partido de izquierda. Cito los nombres que han sido mencionados en los medios de comunicación, particularmente en El País y el Heraldo de México. Está, en primer lugar, Claudio X. González, de la familia que controla Kimberly Clark de México. Organismo, cercanísima al jefe de jefes de la derecha mexicana, Carlos Salinas de Gortari. José Antonio, el Diablo Fernández, ya me extrañía. Digo, me extrañaba. Carvajal, dueño de Oxxo. Agustín Coppel, de Grupo Coppel. Alejandro Junco, del Grupo Reforma, ya me extrañaba. Blanca Treviño, de Scott Fed. Ricardo Saldívar, presidente del Tecnológico de Monterrey. Enrique Gómez Junco, de Óptima Energía. Mario Paez, exdirector de Grupo Cigna. Alejandro Ramírez, de Cinépolis. Jorge G. Castañeda, excanciller articulista de Nexos. Jorge Suárez Vélez, experto en finanzas, colaborador del Reforma. Carlos. Pues hay nada más para que vaya viendo las fichitas que traen el billete. La oligarquía completa, Carlos. Por cierto, Grupo Sigma, el cual decías, Víctor, ¿qué viene siendo? Son los embutidos o las carnes frías como Chimex, como Food, como San Rafael y otras siete marcas más que tienen por allí. Pues ya sabe que el Diablo Fernández, recuerda usted muy bien al Diablo, que daba casi 19 mil millones de pesos por la cabeza de Andrés Manuel cuando fue a Palacio Nacional. A rogarle al presidente que no le cobrara los más de 9 mil millones de pesos que debía de impuesto el Grupo FEMSA. Andrés Manuel dijo no, lo único que puede hacer es darte tres paguitos. Chiquitos, como dice ahí el amigo de Nefta, el de Malinalco, el señor Salinas Pliego, que ahorita vamos a hablar de él, por cierto. Sí, que salió en cabronadísimo diciendo que como debía 9 mil millones de pesos. Más bien, salió en cabronado cuando tuvo que pagar esos 9 mil millones de pesos y dijo yo estaría dispuesto a pagar el doble de lo que pagué de impuestos para que, pues, ¿cómo se los digo?, para dañar al presidente, para evitar que siga como presidente. Pero esas fueron las palabras que él dio en aquel entonces. Son de los peores odiadores de Andrés Manuel López Obrador. Y así como está el mismísimo presidente Andrés Manuel López Obrador, que le toma la palabra a Xochitl Gálvez y dice que está dispuesto a testificar los 70% de contratos de las empresas que fueron, pues, celebrados con, con este, en la Miguel Hidalgo misma. Oye, no, pues bueno, el presidente exige transparencia, ¿no? Y ella luego, luego salió a llorar. Otra vez están hablando de mí. Otra vez salió a llorar. Hoy mismo, después de que el presidente le... Dice, dice una canción muy conocida acá en el norte. Ella lloraba otro día por la mañana. De un sentimiento que ella guardaba. Se agachaba y sonreía. Adelante, Nefta. Correcto. No, no se vayan a reír, ¿eh? Ella habla así. No se ría. No se escucha, no se escucha. Dice que el presidente está nervioso. Ahora veo por qué el presidente está tan nervioso. Este globo va que vuela para arriba, pero como cohete a la luna. Hoy el presidente vuelve a cometer, pues, nuevamente a desacatar al INE. Al mencionarme tres veces en la mañanera, lo tiene prohibido. El haber dado a conocer una encuesta que favorece a su partido el pasado miércoles, pues, es algo indebido. Y hoy el mencionarme, valiéndole sombrilla las medidas cautelares del INE, pues, demuestran que hay una desesperación en presidencia de la República. El presidente insiste en fake news. Ya se puso a leer a Carlos Marín. Lo que yo le recomiendo es que se relaje. Lo veo muy preocupado. Y como dijeron los abogados, confesión de parte relevo de pruebas. Hoy el presidente acaba de confesar que tuvo acceso a la información fiscal, al secreto fiscal, bancario y financiero, y lo hizo público. Vamos a seguir trabajando. No me va a distraer el presidente de mis actividades. Mis abogados estarán presentando denuncias complementarias el día de hoy por esta mención en la mañanera, pero ahora sí que estoy... Oigan, 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 oigan. Yo la veo sudando. Y como su tono de voz, escúchenlo bien, porque eso es cuando estás nervioso, cuando tienes miedo, cuando sudas frío. Y sabes que algo debe... Escuchen, nada más escuchen el tono de voz. Quiero, y lo hizo público. Hasta se pone la... Vamos a seguir trabajando. No me va a distraer el presidente de mis actividades. Mis abogados estarán presentando denuncias complementarias el día de hoy. ¿Por qué los abogados? Pues, ¿qué te encontraron? Lo que no puede defender en el debate, se va con los abogados. Aparte, que no sean mentirosos. El presidente nunca dijo, tuve acceso. El presidente dijo, me llegaron. Me llegaron el informe. Ya sabe que aquí siempre llega. Nunca dijo, tengo acceso. Así que le pupú le mató le guaguá. Adelante, Vitorio. No, no, no. Bueno, primeramente decirles que su actitud es que está furiosa, está fúrica, está encabronadísima con el presidente. No es tanto por el no acatar las disposiciones del INE, que son verdaderamente absurdas las disposiciones del INE. Pero ella no quiere que el presidente la nombre porque cada vez que la nombre el presidente tiene menos votos. Entonces, desgraciadamente, esta señora creo que ya se casó con la idea de estar confrontando con el presidente. Porque yo no sé si ella cree que el hecho de confrontarse con el presidente le va a dar mayor posicionamiento, le va a dar un impulso en las votaciones. No sé qué es lo que ella está pensando, pero no se nos olvide. Creo que la única que no sabe, que están jugando con su integridad moral y física, es ella, Carlos, defta. Pues sí, eso es no reconocer aparte. ¿Por qué suda fría, como dice Nef? Porque sabe que... ¿Y por qué está así tan seria? Porque sabe que está en contubernio con la delegación Hidalgo, y que la manera, por eso Nef dice que ahí en la delegación Hidalgo le dicen Mochitl. 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 Le dicen Mochitl porque era la manera de pedir moches. Ya no era como le hizo los anteriores al Tahuada, no me acuerdo cuál. El cual, no, que pedía departamentos a cambio de autorizarles ilícitos ilegalidades en la hora de construir. Pues Mochitl, el moche lo pedía, ¿de qué manera? Ella decía, a mí no me ves departamento, contrata a mis empresas. Y qué casualidad, que a las empresas a las cuales les avaló irregularidades, le dieron contratos por 70 millones de pesos. Tradúcelo con un 30% de ganancia, porque claro que inflan por ahí las facturas. Y ahí va el Mochitl, ahí va, 30 millones de pesos mínimo se echó a la bolsa esta señora, nada más por haber firmado y hacerles un trabajito a los señores. Esa era una nueva de extorsión, era una manera de agarrar billetes. Por eso está nerviosa. Pero bien lo decía por ahí Vittorio en un tiempo, para tener la lengua larga, ¿qué Vittorio? Hay que tener la cola corta, Carlos. Pues no, estas las tienen muy largas, Víctor, pero se me hace que se la enrolla en el estógamo. Abro paréntesis. Se les olvida que como tienen cola larga que les pisen, quieren pasarse de lengua acá. Dice, ¿cuál cola la que traes enrollada en la cintura? Esa. La del dinosaurio que trae. Ah, correcto. Decía Nefta, Nefta. A mí, a mí me, me, me impresiona porque dicen que es la que mejor va en las encuestas. No sé si es a la que mejor le han inyectado en Facebook, en Twitter. Bueno, en redes sociales, vamos a dejarlo así. Sí, va, a lo mejor sí es la que mejor le han inyectado. Pero, ¿qué pasa con sus compañeros corcholatos de la derecha? Digo, porque yo dije, pues, Beatriz Paredes seguramente la va a apoyar por ser mujer. Ni más, le dijo, ni madre, no todos simpatizamos contigo. Yo voy solita. Y eso lo dijo incluso en una entrevista con Marco Beteta, ahí mismo en Radio Fórmula. Mario, Mario, Mario Beteta. Mario, perdón, Mario. Le ando cambiando para el diseñador. Marquito Cortés. No, es que Marco Beteta es un diseñador gráfico muy conocido acá en la ciudad. Pero bueno, esto fue lo que comentó después de haber leído algunos tweeters que comentaban de que si se bajaba del tren para apoyar a Xochitl Galvez. Escuchemos. La ciudad de Puebla, pero también muy similar a la que llega de Zapopan, Jalisco. Dicen, estarían dispuestos dentro de la coalición a cambiar de estrategia para apoyar a Xochitl Galvez del todos contra Xochitl, todos con Xochitl. Bueno, pues una pregunta ahí no muy, pues no muy respetuosa hacia usted. No, bueno, pues es que quién sabe cómo salga esto, ¿no? Adelante, Beatriz. Creo que no estamos todos contra Xochitl. Xochitl está compitiendo con, igual que los otros colegas y compañeros, es una destacada panista. Sería muy bueno preguntarle a don Santiago Crill, que es un cuadro del PAN, y a otros de los candidatos registrados por el PAN, lo más natural es que entre compañeros del mismo partido, seguramente hagan estos esfuerzos de ordenamiento, de a ver si unos participan y otros no. En mi caso, yo tengo una muy buena relación con Xochitl. Hasta hace, pues casi, casi menos de un mes Xochitl conversaba con todos quienes quisieran oírle que quería ser jefa del gobierno de la Ciudad de México. Seguramente aquí también lo declaró. Después cambió de opinión. Yo prefiero seguir en este proceso. No vaya a ser que vuelva a cambiar de opinión. Entonces nos quedemos todos. Mejor vamos a concluir un proceso democrático, vamos a actuar con seriedad, vamos a actuar con responsabilidad, y en función del proyecto, en función de la propuesta de la coalición, seguramente saldremos coordinados para ser competitivos ante Morena. O sea, sé que hace unos días eran amigas hasta que también se postuló para también ir por la silla presidencial. Y dice, no, yo sí voy a seguir porque igual y a lo mejor cambia de opinión otra vez la señora. Y es que no ando con dimes y diretes. Y es que también dijo que 30 puntos, la diferenciada en Claudia Sheinbaum, hicieron un sondeo, una encuesta, no sé qué fue lo que sucedió. Y dice Beatriz Paredes, ella dijo que si no remontaba de aquí a agosto, iba a renunciar a la candidatura. Por eso dice Beatriz Paredes, no, pues yo me aguanto porque a lo mejor me va a tocar a mí. No, y es que 30 puntos son muchos puntos. Aquí el gran problema es que cuando deciden imponerla, porque ya nos dimos cuenta de que fue una imposición, no que hicieran un sorteo, no que utilizaran cualquier otro mecanismo, no. La impusieron y naturalmente que tanto Beatriz Paredes como Lili Tellez recordarán como el lágrimas de Crilo, Cril Codrilo, ¿cómo le llaman? Cril Codrilo. Cril Codrilo. Cril Codrilo. O sea, todos los que estaban esperando la oportunidad, todos estaban furiosos, Carlos. Estaban encabronados, Nefta. Nos faltó el güero Enrique. Enrique de la Madrid. El Quique de la Madrid que todavía sigue en campaña con que el señor no tiene nada de malo ser güero. No, hombre, ayer ya les recomendaba una película, digo, ya salió hace mucho tiempo, pero se llama El Nuevo Orden. Y la vi porque me apareció que estaban apoyando demasiado a Santiago Cril en sí. Y le estaban diciendo a Santiago Cril que qué opinaba y le ponían ahí, no, qué opinas del Nuevo Orden. Y estaba la gente diciendo que eso era un posible escenario donde el pueblo se le revelaba a los ricos y les iba como el maíz. Y después intervenía el Estado y les iba del, bueno, futuros distópicos, pues. Porque en realidad, pues el director de esa película quiso hacer una película igualita que en Estados Unidos. ¿Qué pasaría si algún día toman el poder otra? No sé, los jesuitas o toman el poder cualquier otro futuro distópico que, claro, está muy alejado de la realidad. Porque, pues, el capitalismo no lo dejaría en sí y creo que la gente no está tan tonta. Si no, en ese caso, tendríamos a Fox de nuevo de presidente si estuviéramos tan vacíos. Pero aquellos que todavía siguen navegando con bandera, ya ves que los decíamos ayer que la misma Caballán decía que nos iba a pasar igual que El Salvador y que Venezuela y que Cuba y que íbamos a caer en tentaciones horribles de un comunismo. Y bueno, siguen con la misma bandera y ya veíamos incluso ahí a López Dóriga y al mismísimo Carlos Marín diciendo que no, es que fue el peor pandemia que se haya vivido en el mundo. Pues, ¿cuál otra pandemia hubo? Ah, caray, pues, ¿cuántas van? Porque yo nomás he vivido una, digo, la de, la del mismísimo Felipe Calde Drinks, la pasamos de noche. Esa pasó de noche, yo ni me acuerdo, nomás me acuerdo no haber ido a la prepa algunos días y ya de ahí en más regresamos y que el gelecito y se le olvidó. O sea, se acabó a la gente. Pero, ¿de qué hablan? ¿Cuánto, cuánto se tuvo que invertir en la pandemia para no endeudar a México pidiendo externo? ¿Vacunas hubo? Se atendieron. Todos los temas de salud se enfocaron en una sola. Claro, que se siguieron atendiendo a los niños con cáncer y a eso mismo, pero el medicamento, ¿dónde estaba? En los negocios de acción nacional, en los sótanos, prefiriendo el mismísimo, ahí, el cabeza de vaca noche o a perder todas las vacunas por tal de darle en la madre al presidente, son unos cínicos y sinvergüenza. Oye, Neftay, Víctor. Sí. Pues ustedes creen que el... Tienes que decir algo al tema porque voy a brincar al otro, Víctorio. Ya, adelante, adelante. Ya, 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 ya nomás permíteme decir que a la oposición le puedes preguntar cuáles han sido los errores del presidente y te van a sacar como 200. Y pregúntale cuáles son los aciertos del presidente y te van a decir que ninguno, porque así lo dicen en los noticieros de Televisa y de la radio. Morirán engañados, dicen por ahí, Víctorio.